El coordinador general de la campaña de Rafael Moreno Valle al gobierno del Estado de Puebla, Fernando Manzanilla, anunció que será en próximos días cuando la coalición Compromiso por Puebla presente cuatro denuncias por peculado en contra de la Secretaría de Finanzas y el gobierno marinista por las publicaciones pagadas en diferentes medios de comunicación donde aseguran Moreno Valle miente. Estaremos en esta semana entrante procediendo penalmente contra el señor López Avala por tres cuestiones. La primera de ellas por peculado, por distraer fondos públicos que tenía bajo a su administración así como promover su imagen política con fondos públicos. Y en tercer lugar por tráfico de influencias por haber gestionado para obtener una resolución favorable a sus intereses o a los de un tercero, como es el caso del hermano, como es el caso de otras personas a las que estaba nombrado en distintas dependencias. Fernando Manzanilla declaró también que esta coalición presentará otra denuncia en contra de López Avala por enriquecimiento ilícito, ya que a la fecha no ha aclarado cómo obtuvo los tres millones de pesos con los cuales compró una casa, dinero que fue depositado en efectivo a los propietarios de la misma. Como una muestra adicional de este uso personal, patrimonialista y corrupto del poder deseamos en esta ocasión entregarles las pruebas de los depósitos de tres millones de pesos de la casa comprada por el señor López Avala a la señora Julián. Esta información se les entregara también por vía electrónica, son los depósitos en efectivo de tres millones de pesos por la compra de la casa. En segunda, por enriquecimiento ilícito, a la fecha, él no ha podido acreditar ni explicar el legítimo incremento en el patrimonio con la legítima procedencia de estos tres millones de pesos recito en efectivo. Afirmó también que existen más de 30 parientes que laboran en el gobierno del Estado y que algunos de ellos pertenecen a la familia de Javier López Avala y de Mario Marín Torres. Tenemos identificados a la fecha al menos 30 parientes cercanos a funcionarios de primer nivel que se encuentran en la nómina de diversas dependencias de la administración. Espería que los fuera poniendo posteriormente, por favor. Entre ellos, René Marín Torres, Juan Manuel Gómez Marín, Olivia Marín Torres, Mirna Elizabeth Córdoba Marín, Ricardo Gómez Marín, Miguel Marín y Yanín Marín, entre otros. Ese no es el único caso. Repito, tenemos más de 30 parientes cercanos de distintos funcionarios. Bueno, pues ahí tiene toda esta información relevante que se suscitó este fin de semana en el Estado de Puebla. Toda ella, bueno, pues gira en torno a la política. Realizaron importantes eventos, además de también importantes señalamientos en contra, bueno, pues los dos candidatos a la gubernatura por el Estado de Puebla. Uno, por la Alianza Puebla Avanza, y el otro, de la coalición Compromiso por Puebla. El último, el último que tiene la palabra, bueno, pues es usted, amigo televidente, usted que el 4 de julio salga a emitir su voto, por quien guste, pero salga a votar.